El Hospital Materno Infantil de Celaya y el Pediátrico de León son acciones que tendrán que ser concluidas antes de que termine el gobierno de Juan Manuel Oliva como parte de las acciones realizadas en su gestión, esto en materia de salud, pero en cuanto a inversiones, dijo se han superado la meta con más de 180 proyectos. Bueno, el objetivo clave es tratar de llegar al 100% de la culminación de las obras que hemos iniciado durante esta administración, yo creo que hay temas tan importantes como los hospitales que debemos concluir, el Materno Infantil de Celaya, de atracción de inversiones, pues yo creo que la meta ha sido superada, eran 6 mil millones, vamos en 6 mil 700 millones de pesos aproximadamente con más de 180 proyectos ya que hemos concretado. En cuanto al ámbito educativo, aún falta complementar las etapas del campus de la Universidad de Guanajuato, el Tecnológico de Roque y el de Celaya para llegar a tener 40 mil espacios educativos. De la infraestructura y llegar en la suma de todas ellas a 40 mil nuevos espacios de jóvenes en las carreras de las nuevas universidades en Guanajuato, yo espero que se consolide esta meta en el próximo ciclo. Oliva Ramírez resaltó la infraestructura carretera que genera la conectividad en el estado, además de los 300 millones de pesos destinados para el campo, acciones con las cuales reiteró su compromiso con la sociedad. El presupuesto de más 300 millones de pesos para el campo guanajuatense, particularmente empezar a aplicar los recursos de la sequía, que son 442 millones de pesos para atender a 70 mil agricultores y ganaderos del estado de Guanajuato que fueron afectados por la sequía. En fin, vamos a seguir avanzando y esperemos complementar todas las obras que hemos arrancado y propuestos en el plan de gobierno. Para Vianoticias, Diana Rentería.